Déjame ser La don de tu piel Con mi calor Por mi tu desnudez Cierra los ojos sin temor Pon en mis manos tu candor Yo allá y mis nuevos solos Como el ayer Quiero quedarme en ti Mojar tu ser Con mi llovía de abrir Como una flor sombrarte en mi Bésar de todo Estás en ti Y ya no puedes más Tú quiero Llevarte a estos senos Y un árabe de mis brazos Rendido a mi cuerpo Llego a los labios Tú y yo Y un mismo amor Y vivir Amándonos Siempre amándonos Dejame ser No puedes más No puedes más Yo quiero Llevarte a este cielo Que el árabe de mis brazos Prendido a mi cuerpo Prendido a mi cuerpo Miedo a los labios Miedo a los labios Tú y yo Miedo a los labios Miedo a los labios Miedo a los labios Miedo a los labios Tú y yo Y un mismo amor Miedo a los labios Amándonos Siempre amándonos Miedo a los labios Tú y yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!